¿Vamos a centrarnos en dar noticias? ¿Qué es de lo que va esto? Por supuesto. Bien, pues gracias. Sobre todo porque el tema del que tenemos que hablar ahora es delicado y empieza a ser urgente poner freno. Atención a lo que leíamos estos días. Sanidad alerta a la Unión Europea del abandono de tratamientos por la homeopatía. La homeopatía son los caramelos esos de agua y azúcar que cuestan 50 euros, ¿no? Pues muy bien, resumidito, la verdad. Sí, es eso. El problema es que o se regula rápidamente el tema o tendremos problemas serios porque está aumentando el número de médicos magos que recetan homeopatía y como se la recetan a gente que está en momentos complicados, estos se fían de los médicos magos, abandonan los tratamientos y la cosa suele terminar bastante mal. Es un poco incómodo verte con la boca así llena de blanco alrededor. Pero yo te aviso para que sepas lo que hay si te miras un poco raro. No pasa nada. Es una imagen grotesca, pero bueno, está bien. Es como comer nada. Yo sé cómo regular eso de manera inmediata, Ángel. ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, pues ocho de estas cada hora y solucionado. Disculpe, ¿puedo atenderle? Me han dicho que recetas homeopatía. Sí. Pues ya no se puede. ¿Y eso dónde lo pone? Aquí. Se ha acabado para siempre la homeopatía. Vamos, fuera. En cero, de Movistar Plus. En cero, antes de entrar en el video. Sonido de Movistar Plus. Sonido de Movistar Plus. Sonido de Movistar Plus. Gracias.